Hola, se nos va a enseñar 5 cosas para la guerra. Vamos a empezar con la primera, ok? Ok. Este, este, esta es una 40mm gun, es mount card 3, fire 130 rounds per minute. Mira su, laura de Chutuja y treinta. Mamá, no me tengo, no me tengo fotos. Aquí, aquí sale como algo, y aquí personas se tienen que sentar aquí, no sé qué le pasó a este perro. Era un asiento. Es un asiento, y aquí es para cuando ruedas y disparas, te subes, acá sí hay asiento de este lado. Ok. Déjame, ahorita voy para allá. Y acá, es en donde apuntas, aquí hay como un ruedito. Sí. Y aquí pones tus piernas, para que no te caigas. Vamos al otro. A este, si tiene un asiento bien. Es que aquí tienes tus patas como el otro, y aquí también tienes que hacerle así. Y acá apuntas como el otro. Ok. Son lo mismo. Entonces, esto, 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 es una bala de... Bájate, no te puedes subir, bájate. Es un marino, es un marino grande, como el que usaron en el Rápido Furrioso. Ajá. Ocho. Que el Rápido Furrioso, ocho que la señora. Y esto, es lo que más me gusta. Bájate, Grace. Este es lo que más me gusta. Este, ya puse el tanque. ¿Sí, mamá? No, todavía no. No, puse eso, y esto, ya vamos al tercero. Este es el tercero. Ahorita les voy a hablar de este y luego del tanque. No. Esto. Acá. Vámonos, vámonos. ¿Vámonos? Aquí como les puedes enseñar por dentro. No se mira. Por favor. O aquí se mira por adentro. Ahí es en donde personas abren esto. Pero está cerrado. Claro, porque ya es de 19. La puerta está rompida. So, vamos a enseñar por adentro. No sé si pueden mirar bien. Esto es el límite. So, este es un helicóptero. Este es un helicóptero. Entonces, vamos a este. Este es el canabitón, ¿no? Así como, así como, como dispara. Pero, pero, ya voy a enseñar. Así sí. Y la voy a enseñar por aquí. Ahora. Bueno. Bájate, Grecia. No, no, no. Si dispara por aquí. O no, dispara aquí. Pone tus piernas así. Sí. Mira, mamá. Pone tu pierna aquí. Y la otra aquí. Creo que no se pueden subir. Y luego das vuelta y luego dispara. Ok. Dale, Grecia. No, Grecia y arañas. So, este era el cuarto. Vamos al quinto. Vamos a ir a este, a ese mamá, el de allá. Ya lo tomé. No, pero yo no lo expliqué. No, si no lo expliques, se lo hiciste un saco de allá. Un tanque de guerra. Este es un tanque de guerra. 35.1. Y le usamos V-16. So, este es un tanque de guerra. Grecia. Mira. Este es para un main battle. M-15. Sí. 9-3. Um, main battle tank. So, ya vamos. ¿Ah? ¿A esto? So, vamos a ir a este, al de allá. Yo, ¿qué lo hago? So, mamá. Vamos a ir a este de acá. Este es el de acá. Vamos a ir a este. Vamos a ir a disparar. ¿Qué es eso? ¿Eh? ¿Qué es? No, Elia, te van a regañar, Elia. ¿Qué es eso? No puedes hacer eso, Elia. No, esta es parte de aquí, ya no es. ¿Qué es esto? Esto es una. ¿Qué es? Es un 40MK Nelch Mark 1. ¿Sí te ve? Sí. ¿Listo? Este era como el otro. Vamos a ir para allá. ¿Puedo enseñarles? Voy allá allá. Y yo creo que hay... ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Vale! 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 Espera. ¡Vale! ¡Vale! ¿Cómo que hago esto? ¡Ya se te rozca la cabeza! Digo, yo te... Brincale a las tres, le brincas, ¿eh? Una, dos, tres. ¡Bringale! Ok. ¡Adiós! ¡Vamos a trabajar! ¡Vamos a trabajar! A ver, Grecia, Grecia. Yo estoy listo y lo hago, mira. Ok. Dale, vamos. ¡Vamos a trabajar! ¡Vamos a trabajar!